Pues buenas tardes chicos, se acaba de filtrar el mapa completo del Crusader Kings 2, del Crusader Kings 3, perdón Filtrar entre comillas, como dicen por el chat, este ya sabéis un poco como va siempre Y aquí lo tenéis Bueno, lo ha puesto Lord Lambert por Twitter, que es un youtuber inglés Pero bueno, siempre intentamos compartir los leaks y estas cosas para enterarnos Y está espectacular Fijaros que parece un papel, está guapísimo tío Está enormemente guapo Voy a intentar abrirlo en una página aparte Y lo vamos viendo con más detalle Uf, está muy guapo eh Y fijaros lo grande que es tío Es muy grande eh Está muy muy guapo chicos Uf, vale, me molan bastantes cosas Vamos a ir mirándolo tranquilamente, vale Vamos a mirarlo tranquilamente Vale, tenemos aquí obviamente pues las británicas Hay una serie de... bueno, está Islandia por supuesto Hay una serie de monstruos marítimos Está Francia... bueno, este es el mapa del 1066 claramente, ¿no? O sea, yo creo que sí, es el mapa del 1066 Está Suecia, está Dinamarca No están todavía los vikingos Vamos a ir al sur un poco Y vería que ya lo habíamos visto tranquilamente Me molesta este langostino Que hay aquí en el Mediterráneo ¿Se vendrá el logro hacia el Imperio Romano? Seguro que sí tío Segurísimo Bueno, fijaros Marruecos Los Almorávides Taer, de estos estaría un poco más fragmentado Pero un reino muy muy potente aquí de los Almorávides Estos pueden dar... pueden dar bastante caña Una África Subsahariana Que creo que lo expliqué mal en Twitter, ¿vale? Pasa lo siguiente con África Subsahariana Os explico A ver, voy a hacer un poquito más... Voy a hacer un poquito más de zoom Vale, pasa lo siguiente con África Subsahariana África Subsahariana, chicos Solo es alcanzable por tierra, ¿vale? O sea, África podemos venir por aquí, ¿vale? Podemos venir por aquí, por mar Podemos visitar todo el norte de África por mar Pero para visitar África Subsahariana No podemos pasar por aquí, ¿vale? Esta zona de aquí, chicos, es innavegable Para alcanzar África Subsahariana Que es todo este... Todo esto de aquí, ¿vale? Solo podemos venir por tierra Es decir, por aquí, por aquí Bueno, sí, creo que por aquí podemos Por aquí podemos Por esta zona podemos Y obviamente por aquí también, ¿vale? Pero por mar no podemos llegar a África Subsahariana Que creo que lo expliqué mal en los tweets, ¿vale? Bueno, tenemos el Sacro Imperio No hay mucha diferencia del Cruiser Kings 2 Por aquí Bueno, básicamente es muy similar al Cruiser Kings 2, obviamente Salvo las zonas nuevas Pechenegos Rutenia Que dije, por cierto, que... Que esto era zona de la Rus y tal Navarra se ve rara Bueno... Ah, está potente Navarra en realidad, ¿eh? El Imperio Izantino Bastante chulo Croacia Esto creo era... Pechenegos Hungría Me mola mucho, ¿eh? Es que fijaros O sea, el plano general No sé, es como un folio ahí tirado Muy guapo, tío En fin, vamos a adentrarnos un poco en las zonas nuevas Yo creo que... Esto estará al norte de... De Siberia Mongolia y tal Joder, está Mongolia, ¿eh? No sé, está muy guapo, tío Y luego ya, por supuesto, todo el tema del sur Y efectivamente no se mete tanto hasta Birmania Pero bueno Pilla un cacho interesante, ¿eh? Y todo esto de que vaya a ser jugable está guay Ahora voy a moverlo un poco Para que lo veáis mejor No sé ¿Os mola, chicos? Este es el mapa que vamos a ver Cuando alejemos la cámara del todo ¿Vale? Si vamos acercando la cámara Pues cambia el mapa Un poco como pasa en el Imperator Y los bichos, ¿eh? El Golfo de Adén El Bósforo por ahí arriba No sé Mola, ¿eh? De un vistazo está muy, muy guapo Linda, muy bonito Pues sí, señor No sé si se habrá filtrado algo más En principio esto es todo, ¿no? Pues nada Esto es todo, chicos Cierro por aquí el vídeo Que creo que no dará un poco mucho más Lo voy a poner por Twitter Por si alguien quiere entrar a mirarlo tranquilamente Está muy, muy bonito No tiene mucha resolución La gran puta es eso, ¿no? Obviamente que no tiene mucha resolución Se acercas a la cama Si haces zoom Pues no se ve muy allá, ¿no? Pero bueno Al menos ya sabemos cómo es el mapa Y sabemos que el mapa está completo Así que A saber qué más le queda de enseñar al juego Nada, chicos Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao